Dios te bendiga, Dios te guarde. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Es exactamente la misma palabra que yo hoy, en el nombre poderoso de Jesús, vengo a decirle a alguien. Es el tiempo de que dejes el estancamiento en que te encuentras, es el tiempo de que dejes el temor, es el tiempo de que cruces al otro lado. ¿Por qué estás estancado si Dios está diciendo, cruza al otro lado en el nombre poderoso de Jesús? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.